Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. Vuelven de forma presencial los premios de Nuturismo, las rutas del vino de España. Anoche se entregaban en una gala en el Reina Sofía. La Asociación Española de Ciudades del Vino es la entidad promotora de las rutas del vino de España y cada dos años se entrega sus premios de enoturismo a municipios, administraciones, empresas, iniciativas y personajes que han demostrado su capacidad para impulsar el turismo basado en el vino. La última edición no se pudo celebrar presencialmente por la pandemia de COVID, aunque se realizó un acto a través de plataformas y vídeos. La sexta edición se producía en Madrid como de costumbre. En esta ocasión, en el Auditorio Nuevo del Museo Reina Sofía, a donde se desplazaron gerentes de empresas y representantes institucionales de todas las rutas del vino. El acto estuvo conducido por la directora y presentadora del programa No es un día cualquiera de Radio Nacional, que se emite las mañanas del fin de semana. Abrió el acto saludando en lenguas oficiales de las comunidades autónomas y asegurando que el enoturismo está de moda. Estamos hablando de algo consolidado y cada vez más valorado por el público, por los turistas, por los visitantes. Pero eso todos ustedes lo saben de sobra, porque claro, forman parte de ello, lo han hecho posible y comparten la filosofía de las rutas del vino de España, una marca que ha creado una manera distinta de conocer nuestro país. La gala comenzó con la recepción de autoridades y el obligado paso por el fotocall, en el que posaron los últimos premiados por Acebin. Ya en el Auditorio, el acto comenzaba con un reconocimiento a los premiados de la anterior edición, en la que no se pudo celebrar, y otras tantas menciones especiales a restaurantes, bodegas, municipios, hoteles y programas promocionales, entre otros reconocimientos. Solo habría dos intervenciones institucionales en el acto, la del secretario de Estado de Turismo y la de la alcaldesa de Alcázar, presidenta de Acebin, y de la Red Europea de Ciudades del Vino, que agrupa a Italia, Francia, Portugal y España. Superada la pandemia, afirmó, las rutas del vino no han dejado de crecer. Recuperamos esta gala y la recuperamos para reconocimiento de todo vuestro trabajo, del de cada uno y cada una de vosotros, a una trayectoria juntos que está llena de éxitos, de avances y de crecimiento. No hemos hecho sino crecer, y además en todos los ámbitos. Cuando la alcaldesa de Alcázar asumió la presidencia de Acebin, existían 25 rutas certificadas, pero actualmente ya son 36 y se siguen incorporando otras. Desde luego en este club de producto están las más conocidas, como Jerez, Rioja, Rivera de Duero, Rías Baixas, Penedés, Chacolí, Valdepeñas, Málaga, Montilla, Sotomontano, Valdepeñas y La Mancha. El éxito de la fórmula enoturística está en la capacidad de adaptación, pero también en las iniciativas públicas y privadas que han contado desde hace más de 25 años con el apoyo del Estado. Hemos sido capaces de recuperar a nuestros visitantes, unos visitantes que ahora tienen un gasto superior al que tenían antes de la pandemia en las estancias en nuestras rutas, que también pernoctan más, que esas estancias son de mayor duración. Es un turista que quiere seguir disfrutando de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestros paisajes, de nuestra gastronomía. Y que además aprecia mucho todas las actividades que están relacionadas, obviamente, con el mundo del vino. Y no solo para mí es una alegría acompañaros, sino que también he de decir que qué bien hicimos en su momento, cuando hace años empezamos a apoyaros anualmente. Y ahora vemos que efectivamente ya sí, y después de estos años tan complicados, las Rutas del Vino de España se han convertido en un exponente, en un pilar fundamental de nuestra oferta turística. Los premios son un simple reconocimiento sin dotación económica. Los decide un jurado compuesto por 13 profesionales de la restauración, la hostelería, la universidad, el marketing y el turismo. Este club de producto llamado Rutas del Vino se ha manifestado como una oferta atractiva para el turista genérico. Es decir, España cuando sabe expresar su potencial turístico de manera unida es mucho mejor y Acebin es una prueba innegable de eso, es una prueba de cómo cuando nos unimos en torno a una forma de expresar nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestra forma de entender el campo, nuestra forma de entender las tradiciones, nos hace cada vez mejores. Cada premio era entregado por las autoridades y seguido por un vídeo promocional de la entidad o la acción premiada. Así recibió a la mejor iniciativa la Ruta de Cariñena, por un festival de música o a la mejor acción promocional la Ruta de Somontano. La Mancha también tuvo un reconocimiento, el de mejor municipio no turístico que fue para Tomelloso, que recogió su alcaldesa Inmaculada Jiménez, por el esfuerzo en potenciar el territorio y sus diferentes recursos, materiales y culturales, como la red de bodegas subterráneas, la arquitectura de piedra seca de los bombos, las alcoholeras, la tinajería o las fiestas populares. El último premio entregado es el del mérito enoturístico, que en esta sexta edición ha sido para Prada a tope, la iniciativa de José María Prada, que lleva 50 años desde 1972, desarrollando su proyecto en la Ruta de Vino del Bierzo. Señores y señores de aquí que ponen, me dirán, bueno, este tío es un macarra, soy un tío con una sensibilidad y con una fortaleza, cuando hago una cosa que creo en ella, porque esas son otras las premisas que son necesarias de él, si se quiere salir para adelante con el vino, primero hay que creer en él, primero hay que tomarlo, primero hay que disfrutarlo, primero hay que emborracharse alguna vez, pero pocas, pero alguna vez también. Eso es lo que configura el éxito de las cosas. En esta gala hubo 13 premios, uno de los cuales, el de accesibilidad, quedó desierto por falta de candidatos. Sin embargo, sí hubo muchas menciones especiales en las modalidades, experiencia turística, mejor establecimiento, mejor restaurante, mejor alojamiento o compromiso con la sociedad y el medio ambiente. Entre los ganadores están el Monasterio de Piedra, Ruta del Vino de Calatayud, Bodegas Alberto de Rueda, Quinta San Amaro, Rías Baixas, Hotel Bodega Tío Pepe, Marco de Jerez, Bodegas Alvear, Montilla Moriles, o Bodegas Baigorri, Rioja Alavesa. José Luis Montalvo presenta su candidatura a la presidencia de Nuevas Generaciones en Castilla-La Mancha. El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcázar convocaba a la prensa para anunciar que se presenta a la candidatura a la presidencia de Nuevas Generaciones en Castilla-La Mancha. Una decisión poco esperada y muy reflexionada, decía el propio Montalvo, que hacía estas declaraciones en la Plaza de España, arropado por varias personas llegadas de distintos puntos de la región. Hoy con ellos y el nombre de ellos doy un paso adelante y anuncio que voy a presentar la candidatura a presidir Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha. En el horizonte del candidato, fortalecer la Asociación Juvenil del Partido Popular. Y como somos tan sensibles a lo que les pasa a los jóvenes de nuestra sociedad, lo que vamos a hacer es hacer una organización fuerte, cohesionada, unida. Una gran familia que sea capaz de afrontar los retos que vienen de aquí a mayo del año 2023 y que juntos podamos hacer que Paco Núñez sea el próximo presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero sobre todo también que haya prosperidad en esta región. Los motivos que le han llevado a tomar esta decisión son los perjudicados que han estado los jóvenes en los últimos diez años. Porque somos la generación más preparada de la historia de este país, pero en los últimos diez años hemos tenido dos grandes crisis que, por desgracia, uno de los grandes perjudicados han sido los jóvenes. Por eso tienen que sentirse bien representados, representados en una organización fuerte, una organización unida, que eso hoy lo representa y lo va a representar Nuevas Generaciones. Única candidatura por el momento el nuevo presidente de Nuevas Generaciones saldrá del Congreso que esta asociación celebrará el 16 de diciembre en Azuqueca de Henares. Carnaval Cázar está a la vuelta de la esquina. Muchos y muchas estarán preparando ya disfraces, carrozas, murgas... Lo que está ya preparado es la organización del Festival de Murgas, que se ha presentado y que viene con una importante novedad. Se ha presentado una de las actividades más populares que tiene Carnaval Cázar, el Festival de Murgas. Este año y en su 35ª edición trae como novedad que será solidario y la recaudación irá a beneficio de iguales. Hoy presentamos el 35º Festival de Murgas de Carnaval Cázar. Lo presentamos hoy, puesto que se celebrará el día 23 y porque tiene una novedad importante y es que estas murgas van a ser unas murgas solidarias. Unas murgas solidarias que van en favor de la asociación Iguales, la asociación de familiares con personas de capacidades diferentes. Las entradas se ponen a la venta el próximo lunes, 21, y la celebración del festival se celebrará el 23 de diciembre a las 9 de la noche en el Teatro Emilio Gavira con un cartel local y un fin de fiesta con la chirigota del Cherif. Y las chirigotas participantes serán la murga local Economía Sumergida que nos acompaña su directora Carmen Jiménez y que viene del seno de las Amas de Casa. La otra murga local que participas es la murga Paramear y No Chargota que viene de la asociación Los que vamos quedando que dirige Fernando Meco y tenemos una murga externa de nuestra ciudad de Cádiz concretamente que se llama la chirigota del Serif. Es una chirigota que ha obtenido el segundo mejor premio de Carnaval Oficial de Cádiz que la dirige Juan Manuel Baza Benítez uno de los mejores o considerado como uno de los mejores chirigoteros de la historia del Carnaval de Cádiz. Economía Sumergida es la chirigota que dirige Carmen Jiménez a la que acompaña la asociación de Amas de Casa que llega con más ilusión que nunca. Como siempre desde hace 17 o 18 años porque ya he perdido la cuenta estará la Economía Sumergida que sumergidas seguimos estando pero flotando en la asociación de Amas de Casa como siempre y nada, quiero deciros que creo que este año va a ser especial porque después de los últimos años que han sido un poco difíciles el año pasado ya despegamos con ganas pero yo creo que este año va a ser superior. La asociación Iguales será la beneficiaria de este primer festival de Murga Solidario una asociación formada por familiares de personas con capacidades diferentes con una larga trayectoria en trabajos de accesibilidad de la mano del Ayuntamiento Alcazareño entre estas colaboraciones la instalación de columpios inclusivos en los parques la implantación del servicio Crecer que es una prolongación del servicio de atención temprana y en la creación de plazas en las ludotecas municipales para niños y niñas con discapacidad. Y ahora llevamos ya un tiempo en la asociación Iguales que queremos implementar otro tipo de accesibilidad no solo una accesibilidad a lo mejor como puede ser que entendemos todo el mundo de superar barreras arquitectónicas sino un tipo de accesibilidad cognitiva y en este momento lo que queremos conseguir con el dinero recaudado que esperemos que sea mucho de la venta de entradas de la Murga es una accesibilidad cognitiva a la biblioteca municipal lo que podríamos llamar una biblioteca universal. Las entradas recuerden estarán disponibles desde el próximo lunes en la oficina de turismo la óptica Afrelut la papelería Aquiservi y Tempo Instrumentos Musicales. Este domingo es posible que notemos cortes en el suministro de energía eléctrica les contamos cuáles van a ser las calles afectadas El grupo Naturgi informa que con el fin de efectuar trabajos de mantenimiento y desarrollo de la red eléctrica el próximo domingo 20 de noviembre de 9 a 13.30 horas procederán a dejar fuera de servicio una serie de instalaciones lo cual puede provocar interrupciones en el suministro de la electricidad en la calle Albariño Números impar Avenida de Europa Calle Malvasía en los números impares y en el polígono Industrial Alces Números 1227 1235 1236 1245 1277 y 1297 Valientes es el nuevo trabajo de los Galván ayer se presentaba a la prensa local y lo hacían con un acústico y con su nuevo videoclip Raúl y Gelu Galván Antonio Fuentes y Jesús Ángel Gómez J son los Galván y ahora tienen nuevo trabajo se llama Valientes título del primero de los temas de un álbum de 10 temas que está por llegar y que se presentaba en Alcazar de San Juan en el Auditorio Catalano siempre buscaré palabras para ser quien quiero ser discursos serios en los que creer recetas curanderas presentamos el single el viernes pasado y esta semana queríamos estrenar el videoclip y presentarlo aquí de manera bonita y bueno ver el vídeo y tocar la canción en directo y nada pues en principio los planes que tenemos es ir sacando singles ya está el disco prácticamente terminado el nuevo disco de los Galván pero como ahora las cosas se hacen a lo moderno que lo moderno es hacerlas como las hacían los antiguos hace 40 años que sigue sacando singles como hacían ya los Beatles en los 60 y como se va haciendo pues ahora parece que hemos descubierto la fórmula y era lo más lógico ir sacando singles para que las canciones realmente tengan su valor en vez de hacer un disco con una canción buena y nueve malas pues ahora todos nos empleamos en hacer canciones buenas y que todas sean buenas y ir sacándolas poco a poco el plan es seguir sacando singles el siguiente llegará en enero y así sacar el disco completo con 10 temas en septiembre de 2023 pues en principio es un disco que hemos ido gestando no ha sido una grabación habitual como ahora tampoco tienes la presión de tengo que grabar el disco completo porque sabes que lo vas a ir sacando por partes y siempre te dejas algo sin terminar y yo siempre digo que los discos o las obras en general no se terminan nunca se abandonan llega un momento entonces como no tienes la presión de tener que sacar el disco pues sigues modificando la canción oye pues la escuchas y al mes oye pues voy a cambiarla porque sabes que hasta dentro de 3 meses no va a salir entonces el disco va a llevar en principio 10 canciones nos gusta que el número sea redondo que son las hay alguna más grabada pero probablemente luego al final editemos probablemente hagamos una edición en vinilo que pues para para regalársela a nuestros padres y a los muy amigos para los fans de Los Galván la noticia es que vuelven a tocar como Los Galván después de haberlos visto acompañando a David Otero y como Guateque y las canciones de siempre de Los Galván que nos apetece mucho tocarlas en directo que nos las sigue demandando mucha gente cuando estamos con Guateque también y que pues la verdad es que es una suerte que la gente siga demandando canciones que tienen ya casi 20 años entonces bueno pues a partir de abril haremos haremos una presentación en salitas queremos tocar aquí en Alcázar por supuesto y luego haremos Madrid haremos Albacete haremos un poco Castilla-La Mancha primero e iremos viendo a ver que a ver que tal nos reciben aunque cuenta con algunas colaboraciones el nuevo disco de Los Galván es nuevamente compuesto por ellos mismos si el disco bueno la mayor parte de las canciones son de Raúl y hago una aportación mía también y hemos hecho un par de colaboraciones y presentaremos el videoclip bueno será el siguiente que presentemos el videoclip que acompaña a Valiente se ha realizado totalmente en Alcázar por otro alcazareño Pablo Catalano habíamos hecho otro videoclip antes y empezó siendo una idea como pequeñita yo tenía una idea y digo Pablo vamos a hacer algo un poco como soporte visual de la canción porque ahora si no hacemos algo visual parece que que la canción se queda como incompleta porque vivimos en la sociedad de un consumo audiovisual completo y las canciones ya necesitan tener un soporte visual entonces yo le comenté una idea había montado algo y me dijo vamos a currarnos un poquito e intentamos hacer algo un poco más chulo y la verdad que bueno sin mucha pretensión y sin tampoco demasiados medios al final hicimos un video curioso y chulo y que cuenta y que resume también un poco bien la idea de la canción Valientes siempre digo que cuando la escribí pensaba un poco en esa persecución que tenemos a veces por los sueños de cualquier índole no solamente en el musical sino en la lucha por conseguir algún objetivo importante en nuestra vida que requiere evidentemente de ese esfuerzo de esa ilusión y que a veces nos lleva toda una vida y entonces es un poco eso de aquí quedamos los valientes y en nuestro caso pues un poco a la música y el video sí que refleja un poco pues la lucha que nosotros hemos llevado toda la vida con nuestra música y aparecen imágenes de cuando era un niño y cosas así bonitas que tienen algo de nostalgia este videoclip pueden verlo ya en Youtube ya no hay suerte que puedas comprar y aquí quedamos los valientes solo que eran los de siempre tú y yo el club de golf Avedul ha celebrado un día ha celebrado un día de puertas abiertas que muchas personas han aprovechado además también se celebraba un torneo de golf femenino Esta es la cuarta concentración de golf para la mujer que se disputa en el campo de Pichampat de la Avedul en el polígono Alces que ha contado con 25 participantes en la mañana del 13 de noviembre la jornada comenzó con niebla y tiempo otoñal pero fue mejorando a lo largo de la mañana y se quedó un día muy bueno para la práctica de este deporte Para promover y animar a la gente que venga a conocerlos que no les dé miedo entrar al campo que es un deporte social súper divertido al aire libre hemos traído el sol con nosotros y bueno pues a pasar un día grande y jugar y ya digo mover el deporte el golf que es lo que nos compete a nosotros en la mujer y que se anime toda la gente posible Junto a Mari Luz Leal impulsora de este torneo y promotora de este deporte asistieron a la prueba y las entregas de trofeos los concejales de medio ambiente Pablo Pichaco y el de deportes y obras quien valoró las ventajas de este campo de nueve hoyos al que casi se puede llegar dando un paseo No valoramos los alcazareños lo que tenemos y tiene que venir gente como ha venido a esta concentración de gols y mujer para valorar realmente tener un campo tan cerquita de lo que es el casco urbano cuando vas a otras localidades o la zona de Madrid se tiene que desplazar kilómetros y kilómetros para poder ir a jugar y aquí sin embargo lo tienes a pie de calle a pie de casa y para nosotros pues agradecerle primeramente al club El Hidalgo por esta concentración también a la Bedul En esta ocasión no solo se trataba de un torneo con jugadoras de toda Castilla-La Mancha y de la Comunidad de Madrid sino también de una jornada de puertas abiertas en este campo de nueve hoyos y un doble recorrido además de pistas de entrenamiento en Aproach lanzamientos largos y juego en el Green Se había buzoneado por los centros escolares una invitación y doce familias participaron en esta actividad pensada para crear afición porque este es un deporte en el que se compite contra el propio campo y puede jugarse independientemente de la calidad del juego personal de la edad o del sexo Es un deporte que cuesta introducirlo porque siempre se ha visto como un deporte más elitista tal que no es así porque el material es barato tenemos la gran suerte en Alcázar contar con un campo municipal que son precios populares súper asequibles hoy en día pues jugar al pádel o hacer ciclismo el material es bastante más caro que el que podamos utilizar aquí en golf y bueno pues se trata de eso de romper esa barrera que la gente conozca que venga que vea La jornada se cerraría con la entrega de premios tanto del torneo como de la liga femenina que se juega una vez cada mes Los trofeos han sido creados en el centro Frida Kahlo y son muy originales Han hecho dos jamás diferentes me parecen preciosos tenemos una suerte con tener aquí el centro porque trabajan muy bien nos los hacen todos los años ellos y la verdad es que es uno de los trofeos que nadie tira o que nadie arrincona en un rincón porque aparte del cariño es que son muy son diferentes son distintos Estas actividades y esta competición son posibles gracias al trabajo de la asociación gestora del propio campo de golf Vivero Sabedur que es la empresa municipal y el propio Club El Hidalgo El nivel deportivo competitivo que se ha logrado en estos años sigue creciendo aunque en el caso de las mujeres la diferencia con las jugadoras de Madrid que participaron sigue siendo notable Regresa un programa a las pantallas de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan se llama Hoy en Alcázar y lo vamos a ver esta noche a partir de las nueve de la noche concretamente después de este tiempo de información Hoy en Alcázar estrena hoy su cuarta temporada con un programa en el que se repasa la agenda cultural de la ciudad de cara al fin de semana y cada semana nos presenta uno de los peludos del refugio animal cazar para darlos a conocer y buscarles un hogar el programa también incluye un reportaje la música del alcazareño Miguel Misande y una entrevista que en este primer programa será con Ángel Parreño gestor de servicios sociales y que durante más de tres décadas ha estado al frente del área de bienestar social de Alcázar será esta noche después de este espacio informativo Viernes y como cada viernes sepamos que nos ofrece nuestra ciudad para disfrutar de este fin de semana Sigue la actividad de este mes de noviembre que para este fin de semana trae actos tan emotivos como la gala del deporte personas que compiten dándolo todo de manera individual o por equipos que llevan los colores de Alcázar de San Juan allá donde van consiguiendo medallas y trofeos provinciales regionales y algunos nacionales serán destacadas esta noche en el Teatro Emilio Gavira por el Instituto Municipal de Deportes en nombre de su ciudad El sábado viene fresquito fresquito la bajada de temperaturas se hace presente y que decimos por aquí buen día de gachas y así será es el día de las gachas ferroviarias cuadrillas locales y venidas de otros lugares realizarán sus populares gachas en la esplanada de la estación alcazareña más cosas que se pueden hacer este fin de semana por ejemplo visitar la exposición de pájaros que organiza la Asociación de Canaricultores Don Quijote y que como saben es concurso sólo está abierta este fin de semana pero el sábado hay horario ininterrumpido hay casi 1500 pájaros que ver por lo que hagan sus planes y más cosas que hay que ir haciendo reservar restaurante para el guiso de bodas si es que no lo hemos hecho ya y pensar en el disfraz del carnaval que está a la vuelta de la esquina y después se nos echa el tiempo encima aunque ya sabemos que muchos de ustedes están ya en ello no, no exageramos hoy se han presentado el Festival de Murgas precisamente la culpa es del tiempo como ha sido tan buena hasta ahora pues hasta ridículo nos parecía encontrar polvorones y turrones en los supermercados como para pensar que en 15 días está aquí diciembre la idea no es agobiarles sólo recordarles que noviembre de aburrido y triste en Alcázar nada disfruten de este fin de semana de lo hermoso del otoño del nuevo trabajo de los Galván y también de mantita y sofá que ya es tiempo feliz fin de disfruten de todas esas opciones que nos ofrece Alcázar de San Juan nos vamos y lo hacemos como siempre con la información meteorológica muchísimas gracias por su atención y que disfruten del fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!